El estado de emergencia tiene una serie de restricciones, y todos lo conocemos. Y una de las restricciones quizás más importantes es la educación. Porque recuerden ustedes que nosotros con mucho entusiasmo habíamos preparado el inicio de las clases escolares para los alumnos de inicial, primaria y secundaria de la educación pública para el día lunes 16 de marzo. Y entonces el ministro de Educación, con el apoyo de todo el gobierno, habíamos hecho un gran esfuerzo para que el inicio sea óptimo y poder este año llegar a los alumnos con buena educación. Porque si queremos tener un país que progrese, que desarrolle, las dos bases, el cimiento es salud y educación. Y ahora miren, qué contradictorio. Y ahora todos en el país, por cuidar nuestra salud, estamos afectando la educación. Porque no empezaron las labores escolares el día 16 de marzo. Tuvimos que suspenderla. Y no solamente en los colegios públicos, también en los colegios privados particulares. Y también en los tecnológicos y en las universidades. Pero el ministro de Educación, obviamente, quiere encontrar una alternativa a ello. Porque no podemos sacrificar la educación. Y en consecuencia, nos ha presentado una propuesta que nosotros hemos aprobado para que las clases de los colegios, de las instituciones educativas, comiencen a partir de lunes 6 de abril. Obviamente, como estamos en aislamiento, no van a ser, no puede ser de manera presencial. Pero ahí está. De las grandes crisis, salen las grandes oportunidades. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para comenzar este lunes 6 de abril las clases, tanto en las instituciones públicas como privadas, pero de manera remota, de manera virtual. La propuesta es bien ambiciosa. Pero con el apoyo, como siempre, de toda la sociedad, va a ser una oportunidad de mejorar cualitativamente nuestra educación. Ponernos más a tono con el avance de la ciencia y tecnología. Y seguramente, en su momento, requerirá de más recursos económicos, que los vamos a asignar, para poder nivelar estos días que se ha perdido educación, cuando ya comencemos a agarrar este ritmo en esta educación virtual. Que vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. No tenemos toda una infraestructura y una organización para hacerlo. Pero tenemos que, con la dificultad, poner el esfuerzo para comenzar a lograr este objetivo. Y estamos planteando, como una primera opción, para que el día lunes 4 de mayo, ahí de manera gradual, podamos ir programando el inicio de las clases presenciales.